Este martes 21 de diciembre en la tarde se reportó un hallazgo de un cuerpo sin vida en el río Sogamoso entre Puente Sogamoso y el corregimiento El Pedral. Según allegados de la persona, él salió días anteriores a comprar unos objetos para sus hijos, pero nunca regresó. Hasta el momento las autoridades no han brindado una respuesta ante este caso y se espera el esclarecimiento de la muerte de este sujeto, identificado como David Martínez Mancilla, de 25 años de edad.